Muy bien, estamos de regreso en la explanada del Estadio Azteca, cuando ya está... No, 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 ¿cuál vamos a dejarlo con la conferencia del...? Ya está hablando el técnico de rally, ¿a alguien le interesa? Que bueno, que hable, nada más déjalo ahí para decirle, que hable rapidito para que venga Miguel Herrera. ¿Qué pasa con Jesús Corona? ¿Qué pasa con Jesús Corona? Ya debe tener en esos momentos Miguel Herrera un dictamen médico, más o menos de por dónde va. Un pronóstico, un pronóstico, ¿cómo podemos llamarle? Un pronóstico, un... Dictamen. Una prevaloración. Una prevaloración. Porque todavía es muy temprano, no creo que ya le han hecho... Es que quién sabe, Beto, porque tiene que hacer primera radiografía. No, está inflamado, pero no tiene que desinflamar, etcétera, etcétera. O sea, no pueden hacer... No creo que sea tan rápido, ¿eh? Sí. Yo creo que Miguel va a decir, hay que esperar a mañana. Algo le habrán hecho, oye... Si está tranquilo, Marta. Claro, le da totalmente todo lo que está pasando. Sí, parece que no es para grado, tiene movimiento en la... Maxilar, sí. Tiene movimiento maxilar, no tiene. En el cuello, sí tiene movimiento de cuello, no tiene. O sea, tal vez esos detalles sí. Y pues bueno, a menos de que esté diciendo que van a ser campeones del mundo Israel el próximo torneo, el próximo Copa del Mundo. Se está preparando para la Eurocopa. Sí, prepara la Eurocopa. La Euro, la Euro, la Euro. No le gustó mucho el mundo. Después de hacerlo, pero así como que irlos a dejar con Israel, se nos va toda la gente que nos esté viendo. Pero mira, había una palabra que decía Beto al arranque del programa, si había que analizar a Israel, yo creo que hoy tampoco hay mucho que analizarle a México, ¿no? O sea, ¿qué analizarle a este hombre? Es que los colegas que están en el auditorio le están preguntando. ¿Qué le puedes preguntar? Es lo que más me... Yo le preguntaría, oiga, a ver si me entiende. ¿En qué lugar cree que va a caer México en esta Copa del Mundo? No, para decir que le desata la suerte del mundo. Sí, claro. ¿En qué lugar cree? Y sirviéndolos bien en el último. Le pueden dedicar dos, tres preguntas por cortesía. Y ya se acabó. O sea, uno ya, dos, tres, vámonos, con permiso, maestra. Así de Miguel ya viene. Que ayer tuvieron un problema, lo que es la marca, me contaba Leo Villalpando, que cuando llegaron a la conferencia los de Israel, después de dos horas dando vueltas por la ciudad, llegaron y sacaron sus stands de publicidad de ellos, de sus anunciantes. Ah, caray. Y cuando se me decían, no, 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 esto es con la nuestra. No, ¿qué? No, 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 ya te pagué. Exactamente, yo pagué el partido, yo pagué la vaca, los becerros son míos. ¿No? Ahora hay que ver qué va a suceder con lo que decíamos hace rato de la parte de arriba, ¿no? Porque por más de pocos minutos que tenga el ampulido, pues es un hombre que hoy ni siquiera jugó donde tiene que jugar. No hay solución, o sea, no ves ni a un pulido, ni a un Jiménez como solución. Nadie. En Hot, no, es que no. Salvo. Y Giovanni, ustedes lo han hecho, lo han puesto en el cielo, ustedes no. Giovanni no tiene lugar. Bueno, tampoco. A ver, hay jugadores, Gil, que están fuera de su posición o su hábitat natural. Sí, totalmente. Brizuela. Brizuela. Fabián. Pero para eso está el técnico. Giovanni, sabemos que es el segundo delantero. Sí. Y no le tiene fe como volante. No le tiene fe con Miguel como delantero. Está el técnico para poder sacarles el jugo a esos grandes futbolistas. Ah, pero eso es cuestión de Miguel. Sí, 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 no es cuestión de Miguel. Pero entonces no nos preocupemos, porque tenemos un hombre que tiene cualidades, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Pero Gil, es bien complicado cuando tú vienes de jugar, y lo decíamos, lugares como Marco Fabián, que juega con una línea de cuatro. ¿No? Y el Fabián. Juega con una línea de cuatro en el medio campo y juegas por afuera. Es distinto ir de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Sí, totalmente, y lo vimos hoy. Es bien complicado para ellos. Brizuela hoy va a agarrar una pelota. No es lo mismo meter que sacar. ¿Qué dijiste de Estados Unidos? ¿Qué dijiste de Estados Unidos? Ah, no es lo mismo meter que sacar. Igual, igual, es lo mismo jugar por afuera que por adentro. Y ahora el técnico, el técnico ya quererte sacar algo así a un futbolista en quince días. No, pero tiene que, tiene que. Hoy creo que sí hay muchos. Pero ya tiene esos jugadores. ¿Meter o sacar? No, no sé. Tiene que decir. Bueno, tiene que decir. Tiene que decir lo que dices tu sensei, si no uno está contento. El personaje es de pedazo de chiquito. Ustedes se espatan. A ver, pues es más fácil sacar, ¿no? No, bueno. Pues depende, ¿no? Bueno, hay que ver de dónde. Ahora, a estos les está costando meterla. Sí, les está costando meterla. Están como los estudiantes de secundaria. Toca y toca, pero nomás no entra. Nomás no la meten. Bueno, aquí ni eso, ¿no? No, acá ni siquiera llega. Ni toca, ni se acercan. Se le decía yo aquí un partido de poste, de dispuesto, porque acá el señor decía que le iban a meter diez a Israel.